Tócame, 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 tócame aquí Así que tócame, 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 tócame aquí La, 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 la Así que tócame, tócame, tócame aquí Ella es la jurola, hecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando este misil Sola se toca, no le tengo que decir En ese chaco siempre me quiero hundir Que no me cojas suelto pasando por tu zona Comillana con nata con la dormilona La bebida bien dura, la reina del Amazonas Bajamos el KTM en la favela haciendo dona Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven mamá, para castigarte como tu papá Ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven para castigarte como tu papá Yo me muevo así, cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí Gracias por ver el video